Hola chicos, este es nuestro segundo cuento matemático El reto matemático de los tres cerditos Cuenta la leyenda que los tres cerditos del cuento animados por su triunfo sobre el lobo Recorrían el país como héroes Contando sus aventuras a cualquiera que los invitara a comer manzanas, su fruta favorita Pero las manzanas empezaron a escasear Porque el rey había ordenado llenar su gran despensa Y los cerditos fueron a hablar con él Este los recibió con alegría Vaya, los famosos listos y trabajadores cerditos del cuento Os daré cuantas manzanas queráis Si sois capaces de decirme exactamente cuantas manzanas guardo en mi despensa Los cerditos aceptaron el reto Y el primero de ellos se lanzó a la despensa Estaba llena de cestos y de todo tipo de manzana De todos los tamaños era en realidad un auténtico paraíso Pero contar las manzanas resultó muy difícil Cuando llegaba a varias manzanas y a varios números se perdía o se equivocaba Y tenía que empezar de cero El rey se reía y disfrutaba viendo las dificultades del cerdito Y cuando este dijo un número final El rey le respondió No es correcto Por cierto Olvidé deciros que si falláis los tres Mañana seréis la comida de mis invitados El señor lobo es uno de mis mejores amigos Guardias Encerrad a este cerdito Los guardias Apresaron al cerrito Y lo encerraron El segundo cerdito se puso a contar Pero viendo lo difícil que era confundirse con tantas manzanas Decidió ir haciendo grupos Y contar cada cesto por separado Unas tenían 92 107 Otros 88 Así consiguió avanzar sin errores Pero a la hora de sumar las manzanas de todos los cestos Era incapaz de recordar Cuántas había en cada uno Y también falló Buen banquete tendremos mañana Guardia Encerrad también a este cerdito Y así encerraron al segundo cerdito Quedaba únicamente el cerdito mayor El más famoso de los tres Y el rey se preguntaba ¿Qué haría? Bueno Hagamos esto con un poco de orden Primero un cestito pequeño con 10 manzanas Luego otro cestito de 10 manzanas Y luego otro cestito de 10 manzanas Ja 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 Así tardarás una semana en contarlas Dijo el rey Y para cuando acabes Nos habremos comido a tus hermanos Ja 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 Pero el cerdito continuó Ahora que tengo 10 cestitos de 10 Ahora que tengo 10 cestitos de 10 Los echo todos en un cesto mediano Y así tengo uno de 100 Y vuelvo a hacer cestitos de 10 Así ¿Lo ves? Ya tengo otros cestitos de 10 Los junto todos en otro cesto mediano Y tengo otro grupo de 100 manzanas El cerdito siguió contando Y cuando llegó a tener 10 cestos de 100 Los junto todos de los cestos más grandes Para hacer un grupo enorme de 1000 Y volvió a empezar con sus grupitos Cuando terminó de contar El cerdito tenía Ya 9 cestos de manzanas de 1000 8 cestos de manzanas de 100 Y 3 cestos de manzanas de 10 Y quedaban 7 manzanas sueltas El cerdito había terminado mucho antes De lo que el rey pensaba Y de lo que habían tardado sus hermanos Empezó a contar el cerdito Y le respondió al rey 9.837 manzanas majestad Respondió con seguridad El rey Con un poco de rabia No quería reconocerlo Y recordando lo difícil que era sumar Trajo una bandeja Con unas pocas manzanas más Uy Perdona Había olvidado las 8 manzanas del comedor Jejeje Ahora tendrá que volver a empezar de nuevo Se decía el rey Mientras pensaba en sus adentros Pero el cerdito sin preocuparse Juntó aquellas 8 manzanas A las 7 que tenía sueltas Y volvió a meter 10 de ellas En un cesto que puso Junto a los otros cestos pequeños Sumó las manzanas que ella tenía Y las 8 manzanas que le había entregado el rey Y al realizar su suma Se dio cuenta del resultado Y le respondió al rey 9.845 manzanas majestad Volvió a decir triunfante Ante el asombroso rey El rey Que en el fondo no quería reconocerlo Quedó maravillado Y liberó inmediatamente A los hermanos del cerdito Ordenó Que desde aquel momento Todo el mundo utilizara El mismo sistema de grupitos Para contar Y de este modo Los cerditos salieron Ya no solo en los libros de cuento Sino también En los libros de matemáticas En forma de unidades Decenas Centenas Sumas Y multiplicaciones Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado